¡Gol! Sí, agradecido primero por la entrevista, primero le gusta, le apasiona y mientras uno como padre que le pueda gustar a tu hijo, uno tiene que apoyarlo al máximo, ahorita está en Cantolao Chorríos, ya vienen teniendo varios años ahí y es su desarrollo, más que todo desarrollo como futbolista es su desarrollo como persona, su desarrollo como para integrar un grupo, ser solidario, ser compañero y después ya se verá en el futuro si es que verdaderamente quiere ser un futbolista profesional, si tiene las condiciones y si prácticamente él desea. Ahora que te toca acompañar a tu menor hijo, ¿cómo ves el desarrollo del fútbol de menores a través de estos torneos que se dan y las mayores exigencias que todo esto conlleva? Primero felicitar, que organizen torneos así para menores, que le den la oportunidad, que se vengan desarrollando ellos en la parte deportiva, bienvenido, porque me ha tocado entrar y estar mirando y a veces es complicado ver técnicos que estos chicos están en un desarrollo y un crecimiento y una formación más que todo, el manejo, el manejo a esa edad. ¿Qué le dirías tú a los padres que se apresuran mucho con los niños? Ellos ven ya ciertas potencialidades en sus niños y ya quieren llegar ya, más aún con toda esta fiebre que se está viviendo hoy acá en Perú con el seleccionado peruano. Lo que pasa es que yo creo que acá un 80, 90% de los padres quieren que sus hijos sean futbolistas. Primero las decisiones son de ellos, unos como padres tienen que estar al costado o atrás apoyando y brindando al máximo. Después a los padres que estén tranquilos, que ellos están en diferentes edades, que tienen que desarrollarse, desarrollarse en su momento, de repente cuando no logre ser futbolista profesional, el padre va a tener más la frustración del padre que el hijo, porque hay varios padres que quieren que sus hijos sean profesionales sí o sí, que de repente ellos quisieron y no pudieron, y ahora ven al hijo con un potencial y dicen, no, yo voy a poner todas mis fichas por mi hijo y todo esto, y de repente el hijo juega porque le gusta y es una diversión y llega a una cierta edad que ya dice, ¿sabes qué papá? Me voy a dedicar a otra cosa. Bueno y aquí estamos con Fabricio. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Fabricio que es el mayor, prácticamente ya el otro mes va a cumplir 12 años. Sí, el otro mes ahorita ahí en julio y mi hija Camila. Muy bien, hola Fabricio, ¿cómo estás? ¿Qué nos puede decir, a ver, el acompañamiento que tu papi hace contigo, que está siempre pendiente de tu desarrollo, sobre todo en el deporte? Que me gusta porque siempre me apoya, eso es lo que más me gusta, que mi familia, mi papá, que fue futbolista, me gusta, porque me da consejos para seguir adelante. ¿Hincha de qué equipo eres? De Alianza. Tiene que ser, ¿no? Se formó ahí, se formó, o sea, toda mi etapa mía, desde que nació, pues, él iba al estadio, entraba al camerín, y prácticamente él sabe y vive. O sea, yo no es que tú tienes que ser hincha de Alianza, no, él sus decisiones las tiene que tomar y uno como padre tiene que respetarlas también. Bueno, ¿y qué le dirías tú a los niños de tu edad que también quieren practicar, de repente no solamente el fútbol, sino de otra disciplina, ¿no? ¿No? Seguir persiguiendo sus sueños. No, que no se rindan nunca, que pongan ganas al deporte, cualquier deporte y que sigan adelante. Bueno, les deseo mucha suerte, qué gusto haber conversado con ustedes, haberlos conocido. Gracias.